Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Hoy vamos a estar haciendo de lo que sería práctica en clase de pasar de lenguaje C, específicamente un código recursivo, a lenguaje ensamblador. Bueno, aquí los estudiantes me trajeron uno en específico que es un ejemplo interesante. Es el código recursivo para calcular la secuencia de Fibonacci para un N. Este código tiene una particularidad y es que dentro del cuerpo de la llamada recursiva, tiene dos llamadas recursivas. Entonces hay que tenerle un cuidadito más. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es escribir el código en C. Tenemos in Fibonacci.com. int n. Abrimos los corchetes. Abrimos los corchetes. Y dice, if n es menor o igual a 1, corchetes, return n, punto y coma. Cerramos corchetes. El código que me dieron tiene un pequeño error. Lo podemos corregir. Vamos a corregirlo porque tiene un asuntito ahí. Tenemos que ponerle el else. Tenemos que ponerle el else. Y tenemos que ponerle que el return es la llamada de Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Este es el código que estaríamos desarrollando. Este código recursivo se puede estructurar de una manera distinta que creo que es lo que me gustaría hacer acá en la clase para que estructuremos de mejor manera el código, que se nos enriquezca más el ejemplo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner de igual manera int Fibonacci int Fibonacci vamos a pasarle como argumento un int n abrimos corchetes hacemos if n es igual a 0 hacemos return 0 else else if n es igual a 1 hacemos return 1 else hacemos return de Fibonacci de Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2 punto y coma todos tenemos que estar convencidos Gabriela usted tiene que mapear Gabriela tener la capacidad de mapear de que esto es idéntico a esto si está completamente convencida la razón por la cual lo estoy estructurando de esta manera es que al desarrollar yo el ejemplo visto desde esta manera les enriquece más para códigos recursivos más complejos donde vamos a tener distintos puntos de salida de la llamada recursiva eso es lo que me interesa acá que tenemos un return un return y otro return tenemos tres returns aquí que solo tenemos dos esto lo hago con una aclaración para efectos del video el hecho de que hayan más returns no hace que intrínsecamente el código en C sea mejor de hecho lo empobrece un poquito pero les hace el proceso de pasar el código C a ensamblador más robusto para ejemplos más complejos de recursividad entonces por eso lo vamos a hacer de esa manera ¿me explico Michael? muy bien entonces ese es el código que vamos a estar desarrollando ya habíamos visto con factorial cómo pasar de a código a código recursivo vamos a pasar directamente a la traducción viendo esto y ya luego vamos a analizar el comportamiento ¿sí Sofía? muy bien entonces dejamos el videíto por acá ¿sí Sofía? ¿no?